Muy buenas, bienvenidos al Rincón de Chloe. Hoy hablaremos del asesinato del almirante Carrero Blanco. El 20 de diciembre de 1973, ETA atenta en Madrid contra el presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, en la que se denominó Operación Ogro. En el ataque falleció el presidente, así como el conductor del vehículo y un inspector de policía que formaba parte de la escolta. Luis Carrero Blanco había sido nombrado presidente del gobierno, sustituyendo en el cargo al general Francisco Franco, que siguió ejerciendo la jefatura del estado. Su asesinato estuvo cargado de polémica por el posible apoyo de otros estados que pudo tener la banda terrorista ETA. Fue sustituido por Arias Navarro. Gracias por ver el video.